Está podrida esa agua, hijo. Mis amigos, esta laguna que está aquí en medio de este potrero, como podrán observar. Sí, hay muchos. Hay un arbolito con limones. Vamos a degustar esos limones. Degustar esos limones. La naciente que hace que esta laguna exista, da la impresión que viene allá. Viene bajando aquí. Vamos a echar un vistazo en este sitio. Esta laguna es misteriosa porque son lagunas que se forman ahí. De una manera... Sí, sí, exactamente. De una manera diferente, sospechosa. No sé cómo ahí salen estos sedimentos de la montaña. Y logran formar este sitio. Que esta laguna tiene montones de años de existir. Estuvimos hablando con el dueño. Y sí, sí. Tiene muchos años de existir. Esto es agua como de agua de lluvia y de la pequeña naciente. En este potrero hermoso. Vamos a continuar. Bueno, mis amigos. Ya tenemos el origen del por qué la laguna nunca se seca. Hay una naciente aquí. Que es la que alimenta a la laguna. Esa laguna... La verdad que no tiene nombre. La habíamos puesto laguna pluvial. ¿Verdad? Creíamos que era agua de lluvia. Pero no, no, no. Es agua... Que ahí vemos la naciente donde va. Ahí está la grieta de la naciente. Y alimenta toda la laguna. Que está aquí en este potrero. Una laguna muy interesante. Vamos a continuar por aquí. Vamos a tomar prestados unos limones. Mis amigos, hemos llegado aquí a este perfil de la laguna. Y la verdad que lo que más me llama la atención de la laguna no es su formación. Si no es que esta laguna frente a ella tiene una piedra aquí gigantesca. Tiene una piedra gigantesca como que si esta piedra fuera labrada o si la piedra fuera un monumento y estaba justamente al frente de la laguna. O sea, me llena de curiosidad que esa piedra esté ahí. Obviamente pues con el paso del siglo y los años se ha ido desgastando. Es una piedra que se va arrancando sus pedazos. Y la verdad que es bastante interesante esto. Aquí como esta piedra está al frente de esta interesante laguna. Allá anda mi hermano haciendo una expedición. A la laguna se le ve... A la laguna se le ve bastante unas algas ahí misteriosas. Y andan muchos patillos de montaña. Hay unas especies de patitos que se les dicen piches. Muy, muy interesante está esto aquí. Mis amigos, estamos aquí justo a la par de esta formación de esta laguna en este potrero. La verdad que esas algas crecen ahí. Y quién sabe cuánta profundidad podrá tener esa laguna. Le estaba diciendo yo a mi hermano hace un momento que se para uno aquí en la orilla. Y un pronto otro sale alguien y te consume ahí. Algo extraño. Un monstruo de una laguna misteriosa. Ahorita van a decir, ah, mucha película de este pelotudo. Pero no, no, no. Esto puede suceder. Ahí vimos una iguana hace un rato donde se cayó de aquel árbol y cayó hasta que sonó. Pero sí, sí es muy interesante esta formación aquí. Gracias a la... Ya se ven los patitos. Gracias a la naciente que viene bajando aquí. Pero sí, esa piedra es bastante misteriosa cómo está al frente de la laguna. Como que yo creí que más bien esa piedra la habían puesto ahí. Pero no, no. Ella está ahí. Como si fuera una lápida o algo así. Ahí tiene que haber algún tesoro enterrado. Digo yo. Continuamos por aquí. Oigan, mis amigos. Dice mi hermano que esa piedra puede tener oro. La verdad que... Es curioso, la verdad, cómo esa piedra se levantó ahí. Justamente a un costado de la misteriosa laguna. Esta misteriosa formación que... Que la verdad que... Todo se prestó, se confabuló para que se formara. Gracias a esa pequeña naciente. Por allá el agua sí sale de ella. Sí se desemboca. Pero... Está mi hermano encima de esa piedra. Se va desgastando con el tiempo. Yo cuando la vi. Por primera vez. Creí que era de cemento que la habían puesto ahí. Pero no, no. Es una piedra normal. Que se está desgastando. A un costado de la... De la laguna. Y aquí va el potrero. Ya vamos casi emprendiendo la salida. Pero sí, la laguna tal vez no es muy agradable. Pero... Ustedes saben que yo soy mi amante de las lagunas. Entonces... Andamos aquí conociéndola.